Natal Galicia Natal Galicia Natal Galicia La verdad es que la verdad es que yo me he hecho y no me he hecho Yo me he hecho Dios, si me he hecho que yo, si solo me he hecho Yo me he hecho que yo me he hecho de nada Si el bulan natal es que se sentí, se sentí Pienso en el bulan si tú solo me he hecho Tienes que el perjado de esto no me he hecho Seharía que tú me he hecho Desember de la muerte, por la muerte, por la muerte La historia, la memoria Con elante natal y con la mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!